Sí, tenemos delegaciones, por ejemplo, de Buenos Aires, de La Rioja, de Misiones, de Tandil, de San Luis, de Mendoza, tenemos delegaciones de distintas universidades tecnológicas nacionales, tenemos un grupo grande de Chile que ya ha arribado y estamos a la espera de un grupo grande de dos colectivos llenos de gente de Uruguay que también están viniendo, así que bueno, es mucha gente y muy heterogéneo, lo cual creemos que también es importante porque abre también mucho al debate y nos da muchas perspectivas respecto a las cosas que se van a tratar en el Congreso. Recordanos, Marcial, ¿cuál es el eje central de discusión que se estará trabajando en estos tres días? Bueno, el lema del Congreso es Pueblo, Ciencia e Industria, pero principalmente la idea es abordar temáticas acerca del rol del ingeniero en la sociedad, su formación, acerca de los modelos de desarrollo industrial, de innovación productiva, también poder estar abordando un poco lo que es la cuestión de materia energética, discutir acerca de nuestros planes de estudio y demás. Para nosotros estas instancias son sumamente importantes y prioritarias en el desarrollo del año, son una de las actividades a las que le ponemos bastante trabajo y además que articula una red bastante grande de estudiantes a nivel nacional y además a nivel latinoamericano, porque creemos que el hecho de venir y de sentarse a escuchar distintas realidades y de venir a escuchar y a discutir, digamos, políticas vinculadas a la ingeniería, a la educación para la transformación de las carreras, de los planes de estudio, creemos que es fundamental porque son discusiones que tal vez en lo cotidiano o en un aula cuesta que se generen por los tiempos, por las metodologías, por la formación misma, digamos, bastante camisista, entonces, bueno, creemos que estas instancias son necesarias para poner en discusión todo eso, ver cuáles son, dónde estamos parados y cuáles son los desafíos para adelante respecto a la formación de los profesionales.